Miren amigos, aquí entrando a Fashion Valley, wow, tienen las tiendas, mira, Neyman Marcos Nordstrom, oh my god, wow, hola amigas, bienvenidas a negocios con María, este, adivinen donde estamos, bueno, vamos a empezar a, este es un video nuevo, espero que les guste, porque yo sé que si les gusta, este, llegamos muy temprano, y voy a hacerle, se me ocurrió, como llegamos muy temprano a hacer un video, le voy a llamar al video, Window Shopping, o sea, que vamos a andar por las ventanas, nada más, no nos vamos a meter a las tiendas, pero obvio, las tiendas tienen cosas padrísimas que ustedes van a querer ver, entonces, con detalle, les voy a mostrar el Window Shopping, estamos en el Fashion Mall, aquí, en San Diego, en La Joya, cerca de La Joya, fuimos a grabar, y miren, aquí, vamos a estar aquí en el luz botón, entonces, comenzamos, les voy a enseñar el Window Shopping, después nos vamos a Cartier, a ver, aquí está Cartier, ahí está Cartier, y, bueno, vamos a encontrar todas las tiendas, entonces, Window Shopping, se va a llamar el video, bienvenidos, hola amigos, como les comenté, miren, aquí estamos en la tienda de Louis Vuitton, estamos aquí en San Diego, verdad, este, ahorita, quiero, como es temprano, estaban por ahí aspirando las transombras, ahorita, vamos a empezar a hacer un Window Shopping, yo prefiero un Window Shopping de todos lados, y ya después vamos de manera personal, ok, miren, aquí están estos tenis, aquí están estos sneakers también de Louis Vuitton, padrísimos, obvio, aquí no hay duda que son originales, y miren, estos tenis, aquí comenzamos con los sneakers de Louis Vuitton, esos verdes increíbles, estos blancos, vean, qué bonitos, para todos los gustos, si eres muy, que te gusta que te vean, bueno, ahí están los verdes, si eres más discreto, verdad, están los blanquitos, miren, qué hermosos, muy bonitos, bueno, muy bonitos diseños, muy bonitos modelos, aquí estoy haciéndoles lo que le llaman Window Shopping, miren, esa maleta, esa mochila, backpack, como le gusten llamar, este, qué interesante, de muy, bueno, de muy buena calidad, les iba a decir, pues ya se la saben, verdad, Louis Vuitton, quién sabe, esos cintos, véanlos, véanlos, son dos diferentes estilos, aquí les estoy, era temprano, la tienda estaba cerrada, por lo tanto, dije, no, les tengo que grabar, aunque sea por la ventana, Window Shopping, señores, y pues aquí estamos, miren, lo que puedo, de la tienda de Louis Vuitton, grandísima, muy padre, aquí en el Fashion Valley, en San Diego, en el Fashion Mall de San Diego, cerca de La Joya, la verdad, que, qué ganas de poder, poder ver los precios, pero en verdad, amigos, que no se ve nada ahí por la ventana, pero la verdad, sí, nomás para decirles los precios, miren esas bolsas, esas bolsas, vean la modelo, qué hermosa esa bolsa, por ahí va a salir ahorita adelante, esa beige, me gusta cómo lo modelan, que tienen el, lo de afuera, todo súper arreglado para las modelos y todo, vean esa, esa está especial, negra, si se fijan ellos en bolsos, este, casi, casi son colores neutros, que todo mundo puede usar, que el beige, que el negro, me imagino que porque tienen tanto valor, tanto costo, que no quieren arriesgar como colores que a lo mejor no se vayan a vender, como los zapatos, pero se ven padrísimos, sí, como el café, toda la vida se vende el beige, el negro, todos esos colores, verdad, este, por aquí va a haber una, miren la ropa padrísima, no se alcanza a apreciar exactamente, pero ahí mismo, vamos a ver unos botines, vean esos botines, veanlos, están así como, si eres así súper moderno, esos son tus botines, o sea, a mí me encantaría, yo no me los pondría, pero, pero wow, tú ves a alguien así, dices, wow, qué buen, qué fashion, no, así como muy, sí, la moda 2020, no, y Louis Vuitton sabe, el precio me quedé con una gran duda, vean esos tenis, están divinos, miren, véanlos, en dorado, tal vez, no sé si me los pondría tampoco, pero están increíbles, este, increíbles simplemente, verdad, entonces ya no sé qué más decirles, miren la ropa, aquí va a haber otros, diferentes, otros botines, ahorita sigue aquí unos botines, con la punta, esos son puntiagudos, o sea, un poquito menos cuadrados como los otros, vean el diseño como con estoperoles, así un circulito de estoperoles, este, padrísimos, en verdad que fue un deleite, es un placer ver estas tiendas, llámese Windows Shopping o entrar a las mismas, y mami, qué te parece que ahorita entramos a la tienda Louis Vuitton, qué te parece, ahorita, amigos, vamos a entrar, y a ver, como pueden ver, aquí estamos en fila esperando, así que a ver qué encontramos, miren, así que aquí, como pueden ver, miren la entrada bellísima, halláramos los siguientes para entrar, así que disfruten la tienda por adentro, comenzamos, diles, comenzamos, comenzamos, y amigos, ya comenzamos, y vámonos de Shopping, a ver qué encontramos aquí, como pueden ver, aquí es la parte donde tienen bolsas o carteras, miren qué bonitas estos diseños, aquí les muestro poco a poco, ahí para su teléfono, sus tarjetas, su labial, lo que necesitan, y miren acá, ahorita les voy a hacer zoom, ahí para que las... ¡Ah, mami! Están preciosas. Tienen un malo color de cerro, yo ni las podía preciar. ¡Ay, no! Esa es una... ¡Wow! Esas rojas. Por eso... Los precios, amigos, han de ser de 20 mil dólares para arriba. ¡Oh, my God! Las hobo, todo precioso. Y la oportunidad es saberlos. Miren, amigos, y pues continuamos con el window shopping. Así es que, amigos, aquí estamos en Salloran, y vean qué belleza, pero qué belleza de bolsas. Empezamos... ¿A dónde te vas a ir? ¿A la beige? ¿Está? Vean esta. Están hermosas. Es una sasha preciosa. El mismo estilo lo tenemos en como en color crema. Vean qué hermosa bolsa. Y el mismo estilo es negra. Nos va a alcanzar a ver con la luz, pero es una negra. Es negra, total. Es hermoso. Pero aquella, aquella es diferente. Es más alta. Es alta. Es esta hermosa, amigas. Este window shopping nos tiene locas. ¡Locas! ¿Qué hay más? Es de la misma Salloran. ¡Qué precioso! Y tienen ropa ahí de todo y más. Si quieres visitar aquí, mira, esa es la tienda. Y acá tenemos una de Prada. ¡Prada, señoras! Prada. Ahora sí que agárrense, señoras, porque llegamos a Prada. ¡Hola, Prada! Miren, vean esta. Qué belleza. Ay, no, es que aquí ya no hay. Vean todo el juego. Yo metiendo mi mano. La chiquita de allá, la rectangular. Déjame ir aquí un poquito de ahí y ya tú les hablas. Mira, todo la outfit. Los, a los lentes. Vean nomás. ¿Muy bien? Estás acercando a los de fuera, a ver más fuerte. Más requisitos, ¿verdad? Vean esta. Un poco como shoulder, shoulder bag. Vean qué hermosa. Sí, pues por eso. Miren, aquí son las. ¡Ay, Dios! Pues este, como les dijimos, se llama Window Shopping. Compras de ventana, porque así le vamos a llamar este video, porque, o sea, queremos grabarles a gusto y pues no hay nada como grabarles desde la ventana. Porque meternos es hacer cola y sabrá Dios, o sea, te asignan una persona y pues en realidad como ahorita nada más, negocios con María viene a comprarle a sus clientas. Este, no las quiero agobiar, ¿verdad? Ya saben cómo me gusta salir con los carros esos rellenos de mercancía. Pues no las quiero agobiar porque hay tanta cola. A ver, es que si me paro, tapo la luz. Y miren los diferentes zapatos. ¿Sí puedes apreciar? Sí. Vean qué increíble. ¡Ay, no! Precioso. Pero la bolsa que está con los, donde está el señor parado, abajo. Sí, sí, se ve bien. Miren, yo estoy aquí, a que no saben de qué estoy, todavía es sombrilla. Estoy de sombrilla. Ve la bolsa, la señora se llevó, se llevó una bolsa, se la pusieron en una caja padrisisísima de París. A ver, Sara. Me pregunto cuánto, pues, eh. Ve, ve que te ponen hasta el zapato y todo. Pronto, Negocios con María estará distribuyendo Gushy, Luis Butón en Prada, para que hagan sus pedidos, amigas. A ver, ya, ya cabe, a ver, si quieres allá. Estoy muchísimo, mami, ponle zoom. Por eso, aquí alcanza todo, pero, miren. Sí, yo estoy aquí como, ¿cómo se dice? Qué preciosos están. Estoy de sombrilla, aquí tapándole el sol para que puedan ver. Es que no tiene caso, o sea, es cola para entrar, cola para pagar. Hello. Negocios con María no tiene tiempo de hacer estas colas. Y, amigos, a ver, nos movemos acá. Así es que acá, Toribus. Y ahorita nos vamos. Aquí yo creo que sí podemos entrar. Así nos corren, ¿no? Miren, los tenis en la Tori, aquí no hay cola. Esas son las para nosotros. ¿Se pueden entrar? Sí. Está bonita. Está bonita. Esas son las que nos toquemos. Esas son las que nos toquemos. Esas son las que vengan. No importa, pasamos. Nos da la cola. Sara, no empieces. No, 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 no. Por eso, ahorita las alcanza. No, 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 no. Mira, este, el plata, el rojo. Pero esta me pasamos a esta. Está preciosa. ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? ¿Cómo? No, no. No, no. Es ok. Es ok. Este es ok. Este es 528. Let me double check for you. Yes, 528. And then what's really nice about this one, too, is you can wear... What would you call like a color ball, but this is like more like a darker color. Like, you know, I like it. I don't like too bright. Right, too bright ball. Yeah, that one, you're right. It's almost like an amber, maybe. But I don't know if there's a specific name. What's really nice about this is you can wear it cross-body. Cross-body. And then you can also wear it short, like a shoulder bag. Yeah. So, it's called a convertible shoulder bag. Yes, yes, yes. Yes. It's so beautiful. I like that this is not too bright. Right. No, you're right. I didn't even think about that. And this is my one. Yes. And then we also have our smaller... Y continuamos con tienda UGG con el window shopping que les dije. Vean qué belleza. Estamos en la marca. A ver, tú, di la marca porque yo no sé producción. La marca UGG. Vean, padre. Esos me encantaron. Sí, sí, ahora para el invierno. Mira, para andar así como tipo sandals. Así como tipo sandals. Vean, vean qué diversidad. Qué diversidad. Dalglusas para que te combinen las sweatshirts. Ah, pues está increíble. Increíble. Entramos en la tienda. Si quieres. Ve, qué padrísimas. Para hacerles todo un video. ¿Crees? Sí, no. A ver, ¿entramos? Están hermosas. Vamos a entrar. Miren, precioso todo lo que tiene. Miren estos zapatos. Oh my God. Ah, hi. Thank you. Están preciosos. Mira. Mira, Sarita y yo. Sarita y yo, ¿qué precio tienen? $75. $75. $75. Mira qué hermosas las bolsas. Qué novedad. Están preciosos. Para combinar. Ajá, les van a encantar. Para mí, mamá. $75. $75. Sí. Así que, amigas, mis bellezuras. Espero les guste en este video. Mira. Nos vamos acá para los Michael Kors sale ahorita. Miren el window shopping de su tienda. Párate aquí para que se vea todo bien. ¿Te tapo bien? No, no tapa bien, mamá. Sí, así. Bueno, el window shopping de su tienda MK. Michael Kors. Wow, está padrísimo. Vean esas bolsas. Esas bolsas. Son como cangureras, pauleras. O sea, y tiene dos usos. ¿Ya le viste? Mira. ¿Qué? Se puede usar como una crossbar y si le quitas la cadena de allá, se la pones, o sea, te sirve como de dos formas. Y a ver, acá, mamá. Ay, no. ¡Costera! Wow, esos tenis están... Espérame, acá hay una. Estás en otro lugar. Ay, yo soy un tenis. Estaba sacando las bolsas y mi mamá en los tenis. Es que están padrísimos. Ay, esos son los que tengo. No, son los míos. Los mismitos, pero en color azul. Sara tiene macrocólicos igual, pero en colores como... Somos sus mismitos. Y ven, pero vivos. Los tíos están más bonitos. A mí, ajá, a mí me gustan los míos. Wow, ay, son los mismos míos. Para los que decían que no le compraba, hello. Ya trae sus coches, trae sus micro y trae sus... Ay, no. Y a ver, miren, pues aquí seguimos con el Windows Shopping de Los Caballeros. Vean esos tenis y esa... Este, miren, esta... ¿Cómo le llaman? Mariconera, ¿qué le dicen? Este, vean acá, este tipo, ay, no sé qué, carteras, tarjeteros, bandoleras, para meter las laptops, tenis... That fact, de todo, mami. Aquí en MyCore, continuamos. Amigas, acabamos. Ya para terminar nuestro Windows Shopping. Adivinen a dónde me las traje, amigas. ¿Ya vieron Pandora? Bueno, pues vamos a... Y vean, aquí están hasta los precios. Mira, todos los dijes y todo eso están desde $50 dólares. ¿Vean qué padrísimos? Miren, de $50, de $100 dólares. $335, me imagino que te cuesta la primer brazalette este. Y ya tú le vas poniendo tus... ¿Tus accesorios? Ajá, tus dijes, le vas agregando y agregando y cada uno, pues mira, aquel $425, el de atrás. Ve, mira, tú compras... Aquellos son como aretitos y le vas comprando todo para ir llenando tu pulserita. ¿Verdad? Este, mira, este anillo qué bonito. $180 dólares está hermoso. Y el chiquitito para ti me gusta, Sara, el de $40 dólares. Qué hermoso está. Se va, se va, se va. Se va, se va, se queda. A ver, vamos ahí. Pues aquí comenzamos, amigas, con la próxima ventana del window shopping que les prometí que estamos haciendo en esta ocasión. Es un video diferente. Este, pues había tantas tiendas con tanta cola para entrar, tanta línea que dijimos, no, nosotros aquí por fuerita. Y miren, esto es la Pandora, la tienda de Pandora. Como pueden ver, este, te venden, pues, los brazaletes y ya tú vas comprando los accesorios, este, para írselos, pues, poniendo a tu pulserita. Increíbles, hermosos. Había de tantos diseños aquí en Pandora que, bueno, ya les trataba yo aquí de, de explicar. Allá enfrente había otra tienda. Vámonos, miren. Aquí las llevamos para que vean, este, otro tipo de decoración, de, perdón, de, de accesorios también, como decir Pandora, pero bueno, de esta otra marca. Muy, son marcas muy exclusivas aquí en el, en el fashion, en el mall del fashion mall en San Diego. Como, ok, vean, miren, como dicen, en gusto se rompen géneros, entonces, olvídense, esta tienda estaba súper, súper bonita, muy exclusiva, los diseños, pues, únicos, verdad, diferentes, más conservadores, más para la señora como nosotras. Entonces, bueno, y la Pandora ya para las jóvenes, verdad, que les gusta andar con todos esos, este, colguijes, les digo yo, tanta cosa, ¿no? Colgando, pero bueno, este, padrísimos también. Ay, esta tienda, esta tienda de verdad que, que ya nos íbamos y le digo a Zara, vamos, no lo puedo, no lo puedo dejar pasar. Todo así con diseños de love, este, no sé si por ahí logremos ver el nombre de la tienda, pero todas sus bolsas, sus accesorios, sus tenis, sus, toda su mercancía, chéquenla, todo con el, con el corazón, pareciera hecho, ahora sí que hecho con amor. Por eso me imagino que es la intención en esta marca, porque todo, así como puro love, 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 mucho color, mucho, mucha alegría, este, me pareció, tal vez algunos de ustedes la identifiquen, esta marca. Entonces, no, esos guarachitos estaban, hello, estaban como una fashionista, miren, las sandalias, el diseño, ¿verdad? Como, como viste tú, todo de love. Vámonos, vámonos a la tienda que sigue. Déjame decirlo. Aria, si creyeron ustedes que ya habíamos terminado, pues, ¿qué creen? Nos encontramos con Chanel, estamos aquí en Northsouth, pero este pienso que es Chanel, Chanel, Chanel. Como que está separado. Ajá, pero por un motivo encontré la, 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 la window, la ventana. ¿Ves? Esa mochilota roja. ¡Qué belleza! La negra, ya sé, porque estoy vacilando. Ve, mi amor, esa negra, qué preciosa, con su pareja negra. Veamos, los, este, estos, carteritas. Esa bolsa está increíble. Y hasta la derecha está para el invierno. ¿Ustedes ve la textura que me parece un invierno? Tiene hasta la derecha, mira la textura del lado. ¡Qué maravilla de bonita! A ver, vámonos. ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Ay, no, mamá! No, 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 yo no sé ni para dónde correr. ¡Mamá, ya está en Praga! ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Mamá, ocupemos venido otro día! Y aquí hubiéramos, aquí está más libre. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Y lo adquiremos! ¡Wow! ¡Y hola, mami! ¡Hey! ¡Mami, ¿dónde estamos? ¡Hola, amigos! Queremos visitar, andamos aquí del Fashion Valley, este, en el Fashion Valley Mall, aquí en La Joya, en San Diego. Entonces, vamos a ir a visitar algunas tiendas. Parece ser que ahorita a las 11 habrían, este, ya está Gucci, está Neyman Marcus, está Bloomingdale's. ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mis bellezuras! ¡Mira qué padre la palmerita! ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Nuestro paraguas! ¡Ay, las abejas! ¡Nuestra pared, nuestro pared!